Y muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami994, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, me acaba de llegar una camiseta que me pedí hace un mes desde una web Bueno, que, bueno, viene en paz, bueno, son camisetas de fútbol tal y cual Dejaré aquí abajo seguramente la descripción por si alguien quiere Donde va camiseta me ha costado 25€, bueno, 28 más el envío y tal Dado que, bueno, que la camiseta de Valencia, la oficial, la tiene la oficial cuesta 50€ Pues prefiero ahorrar un poco, ¿no? Porque ya entre viaje y todo, pues ya me gasté mucho dinero Y tenía pensado comprarme la camiseta, la camiseta que, bueno, que viene aquí en este paquetillo Y vamos a abrirla, vamos a abrirla y la veis que es la de, bueno, es la de, es la segunda La granate que me la pillé, porque siempre, casi siempre me compro una del Valencia al año Bueno, de jugar, siempre me la compro y intento pillar y, bueno, me la intenté pillar y, bueno, ya, aquí está Aquí está la camiseta y me he puesto IRRA 94 IRRA 94, básicamente por el canal de YouTube Me he puesto 94 por el canal de YouTube, no me puedo poner en 1994, me pongo 94 IRRA Y la verdad que siempre me las compro aquí, la calidad es bastante buena, la verdad, encima parece bastante real la camiseta Esto está bastante bien bordado, está bastante bien bordado Y sale aquí lo de la Liga, todos, que es como una camiseta casi oficial, ¿no? Es bastante buena, lo que pasa que en la web, bueno, no estaba, la camiseta de Valencia no estaba, ¿no? No estaba hasta, me acuerdo, no me acuerdo que, ¿cuánto tardó? Es que, hasta marzo, bueno, no la iba mirando, la miré y quería comprármela Y hasta marzo no estaba, ¿no? Y, bueno, 28 euros por la camiseta Está bien, la verdad, la granate, la que quería, que ya me la veréis puesta en más vídeos, seguramente Seguramente ya me la veréis en más vídeos He tardado un poquito en pillármela porque estamos en el mes de marzo Pero me la he pillado, al final me la he pillado Y ya digo que si queréis comprarla en la web, que no sé si está, voy a mirar si está ahora la Porque es que la van quitando, la van quitando Y no sé si estará ahora mismo, a ver, club de fútbol La Liga Pues, está la del Madrid, la del Barça Real Sociedad, Osasuna Atlético de Madrid Creo que sí que estará porque salen muchas Y está hasta la del Valladolid Así que supongo que estará, pasa que tengo que buscarla A ver Valencia Sí, sí que está, sí que está, está por 23 euros Si no queréis número, pues costará 25 Yo me puse número y nombre Y cuesta 25, 26, más el envío 28, 29 Y algo que siempre las he comprado aquí, todas las camisetas de Valencia, no todas Me las he comprado aquí, algunas son oficiales y tal, pero algunas no Y bueno, está guay la verdad, por si lo queréis Así que, vídeo cortito del unboxing de la camiseta Sí, también el canal no está muy parado porque tengo mucho lío, mucho trabajo y no puedo con todos los vídeos Así que, un abrazo muy fuerte, dale like, suscríbete Ya sabéis, si queréis la camiseta de Valencia, pues aquí os la dejo en la web Bueno, os dejo la web directamente y luego ya la buscáis Ponéis Valencia que es de fútbol y os saldrá La de este año la blanca y la granate La tercera no está, la de Valencia La que no tiene el escudo no está Y la cuarta tampoco, está la primera y la segunda Así que, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo Chao amigos